¿Le preguntabas a Zayn? Sí, ya no me quedan muchos beats O sea, me queda tipo Espero que no me sorprenda, pero si no se lo voy a tener Voy a tener que comprar Sí juegaban, pero no en directo Me debo ahí, esos lentes Me recuerdan A Chamber Puta, justo se levantó ¿Qué va a hacer? A ver qué me dice A ver qué me dice No me jodas, venimos en un muy mal timing Llegamos en muy, muy mal timing Oye, pero sí quiero ver eso ¿Por qué todo el mundo usa Secret Lab? Me duele Cosplay ¿Ves cosplay? A ver qué diga Ya, a ver si no te lo tuve Eso ando viendo Está haciendo cosplay Llegué en muy mal tiempo Oye, mañana es su cumple Ay, quedó buen timing Las Secret Lab son buenas A mí lo que me gusta de Secret Lab Es que tiene muchas guayas de Tiene muchas cosas con ¿Cómo se llama? Con League of Legends Hola Jonathan Sí, me dieron ganas de donarle los 600 Para la alerta de susto Sí, 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 sí Totalmente Hola John ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por sí ¿Qué pasa? ¿Por qué me he puesto mal esto? No, creo que no lo vio Si lo ven, me dices Si no, no Si no lo saltamos Porque es que llegó un momento muy... Espéralo, por favor Venga, lo vamos a esperar un ratito Pero no creo que lo lea Drip Teletubbie No creo que lo lea Su chat le avisa A ver Sí A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Andy, Mictia te donó Lo siento, Mictia Ojo, ¿lo vio? Estás disfrazado completo Y he venido a meterme a mi polvito Pero no lo vio Muestra tu par de zapatos más caro Mictia, ¿sigues acá? Lo siento, Mictia Me has agarrado poniéndome el puto traje de Teletubbie Avísame, Mictia, si estás acá para ayudarte Sí, ando Si me sorprende, te doy mil bits By the way, esos lentes me recuerdan a Chamber Ah, sí Hola, ¿cómo va? Hola, Alan A ver ¿Ya se fue? Bueno, cuando vuelva Sí, weón Aquí ando Mimo de una Empezamos a la una Con la nota rápida Nos mimo a la tres Aquí ando Toda la noche Nos mimo a la tres Ya voy a, no sé Culo Al que nunca han visto un Teletubbie tan facheo Alto culo, boludo Qué culazo, boludo Tengo un poco tazo, ¿no? No A ver A mi visita, tus padres deben estar orgullosos de ti Terrible fotorro y esas caderas un ruedo La caminada Qué buena caminata, eh Qué buen modelaje No puedo hacer cosas O sea Pusta madre Lo siento mal No lo lees O sea, siento que está acá Anda Ok, Miki, lo siento Espera tu momento Lo siento, Miki Se lo quito y se lo vuelvo a poner porque le apretan los huevos Vale, vale, espérate que se lo pongo Porque así no puedo caminar Ahorita traigo mis par de zapatos Quieres que te muestre un par de zapatos caros Vale Espérame un segundo Pero no me mires el poto, ¿vale? No, no te lo miro, tranquilo Alto poto, boludo No, no se lo miro Te lo prometo A ver Terrible Ya, los tengo A ver Se ven caritos, la verdad Lo que impresione Ok, los valenciagas son caros ¿Cuánto cuestan? Precio, 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 precio ¿Te sorprendí? Díganle precio Pregúntale precio, precio, precio Tengo eso y los guichis también Es que no lo puedo ahorita Precio, 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 precio Precio, 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 precio Precio, eh Bueno, pues esas zapatillas están más de mil dólares, creo Mil doscientos, mil cien ¿Neta? Es que los valenciagas son caros Lo normal No me sorprende Es que se ven muy insípidas las pobres O sea, se ven demasiado insípidas No sé si es caro No me sorprende Porque lo que me sorprende fue Precio ridículo con las zapatillas Lo normal Se ven medio insípidas los zapatitos Le voy a, no, no me sorprendió Porque, pero le voy a dar ¿Qué? ¿No la sorprendí? No, le voy a dar seiscientos ¡Está jodiendo! GG Nice Try ¿Qué quiere que le muestre una zapatilla de cuarenta mil dólares? Es que se ve un poco simple Creo que encontré a la señora cangrejo No Le voy a dar seiscientos ¡Oh no! ¡Lo hubiera asustado! ¡Puta madre! ¿Por qué no lo asusté? ¡Chinga madre! ¡Chinga madre! ¡Dice! ¡No! ¡Es que se ven un poco simples! Es que se ven un poco simples Da igual que sean un poco simples Son ridículamente caros ¡No! ¡No lo asusté! Me quedé con las ganas Lo siento, lo tengo que decir ¿Estás cagando en el trabajo de los diseñadores? Sí Realmente el diseñador ha diseñado esta huevada Y ha dicho, bro, presente esta obra de arte Y tú osas decir que esto es simple Es que se ve todo negro Todo bueno O sea, no es por racista ¿Por qué te voy a negar? No dice nada A ver Una cosa Es un número de mierda delante Y Valencia al costado Y te quieren cobrar como A ver No, no ¡No! ¡No era de susto! Pensé que era un jumpscare F Me voy a caer de risa si no se activa, ¿eh? Me voy a caer de risa si no se activa ¿Qué cosa no se activa? Mictia, estás... Has sido estafada No Ah, puta madre Sí se activó Funciona Funciona Ah No Hermano, pensé que era un jumpscare o algo Esta muñeca no te quería decir Porque la verdad el otro día No quería Sonar como que Gastaba en tonterías Pero esta muñeca me costó 5 mil dólares Para una alerta de mierda de 600 bits, imagínate Listo Gracias por tus 666 bits Editor Que eres el mismo El de los zapatos Por favor Pon esta Este fragmento Pon este fragmento chiquitito En el video de ayer Por favor Esta madre ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me lo dijo? Dios mío Bueno, ya Bueno Eh Nada Hasta aquí el video de hoy Eh Bienvenidos No, no sé